Y las autoridades de salud reportaron que las llamadas a la línea 1, 2, 3 se han duplicado en los últimos meses al igual que las llamadas falsas. El 80% de los reportes que reciben es de accidentes de tránsito. De 300 a 600 llamadas al mes se han incrementado los reportes a la línea 1, 2, 3, a la que la Secretaría de Salud, la S Centro y el SICO están conectados principalmente para regular la atención de los accidentes de tránsito. El 80% de los eventos son accidentes de tránsito. El otro 20% corresponden a atenciones domiciliarias, atenciones en vía pública. Sin embargo, no a todas las emergencias se despachan ambulancias de manera inmediata y en gran parte de los casos es la policía la que primero les confirma si la emergencia es real. No se despacha ambulancia ante cualquier evento domiciliario, no. Es un triage como emergencia. Nosotros llamamos, confirmamos, nos dan, tenemos unos datos, unos signos que tenemos que confirmar inicialmente para despachar una ambulancia. También tenemos que hacer un llamado a la comunidad y es que pues también recibimos mucho reporte falso y eso en la práctica nos produce desperdicios del sistema que en casos como este, por ejemplo, son vitales. Frente a las demoras o no atención de las llamadas a los ciudadanos, Millerlandi Torres asegura que dependen de la eficacia de la policía. El 123 lo contesta la policía. Dependemos 100% de la información que nos pase en ellos. Si allá son pertinentes, son oportunos, nos pasan la comunicación inmediatamente. Si no hay oportunidad allí, pues obviamente nosotros también nos estaremos retrasando. Líderes del gremio de las ambulancias pidieron una veduría que verifique cómo es el proceso de despacho de las mismas, que en muchos casos no funciona como debería.